Música Tenemos una exposición de todas las especies, tenemos ganado ovino, ganado bovino, ganado equino, y ganado vacuno. Un poquito de todo para que la gente lo vea y que recuerde de dónde salen los alimentos, que salen del sector primario y de los ganaderos en particular. Hombre, les voy a agradecer que todos los años, pues ya casi son amigos, ya más que otra cosa, ya les llamas, quedas con ellos, y ya Samper se convierte en un evento en su calendario personal de asistir a la feria, mañana venir a la comida, estar con el resto de gente y pasarlo bien. Música Yo creo que entre asociaciones, y en este caso, pues iniciativas privadas del pueblo, sobre todo, pues como no nombrar el tema de las fábricas de queso que hay, los demás están, están todos, y bueno, y el resto, pues obviamente, pues la gente nos llama y les llamamos para que nos acompañen, y colaboren y participen estos días con nosotros, y bueno, tenemos lo que es la nave ferial interna llena de stand, y bueno, y los que no cogen dentro, pues obviamente, pues tienen que estar afuera, el tiempo es bueno, aunque yo creo que todo transcurre normal, y contentos por la afluencia de gente que, también, como hemos dicho antes, lo del tiempo, ¿no?, que coincide todo, pero que la gente, desde luego, pues ha estado las actividades, pues llenas por la mañana, y en este caso, pues se ve que a la hora que es, como otros años, pues la gente colabora y participa en el evento. Empezamos haciendo queso fresco, ampliamos a requeso, seguimos con, luego, claro, el problema del queso fresco es que tenías que tener la cantidad de leche justa, porque si te quedaba, ¿qué hacías con eso? Porque el queso fresco es un periodo muy corto para consumir, entonces, pues a meterla en queso curado, empezamos con el queso curado de vaca, seguimos con el de cabra, luego el de oveja, luego el de oveja cruda, luego el de cabra cruda y así, bueno, hicimos yogur, cuajada, hemos hecho muchísimas cosas. Bueno, en realidad, nosotros somos una empresa familiar que nos hemos dedicado a lo que es la agricultura y la ganadería y sacar un producto añadido a lo que es el producto de las ovejas de leche, entonces, hacemos la transformación directa de nuestra producción de leche, de ovejas de leche en queso. Solamente tenemos un producto, somos los queseros más pequeños, diría, de Samper, porque solamente transformamos la leche de nuestros animales, pero creo que hemos llegado a un punto de conseguir un equilibrio entre producción y calidad que nos hace un punto diferentes a los demás. Bueno, pues llevamos, desde que yo era chiquitito, o sea, hace más de 30 años ya que llevamos haciendo el queso y el vino, comenzamos hace 13 años con la plantación de la viña y tres años después ya estaba la primera producción de vino. Lo que sí que siempre piden es, tiene usted queso curado y nosotros siempre le decimos que nosotros hacemos quesos tiernos con sabor y entonces van directos al más curado que tenemos, pero los hacemos venir a nuestro terreno y realmente es el que más se consume, es el queso tierno con sabor, el semicurado. Da igual que sea mezcla, bueno, mejor dicho, más que mezcla, da igual que sea pasteurizado, sin pasteurizar, de leche cruda, pero el que más se consume es el semicurado. Sí, 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 ¿cómo no podía ser otra cosa? Si no tengo novedades, no, no vengo yo. Pues lo más nuevo, más nuevo y más espectacular que he traído ha sido borraja con vainilla y limón. Eso es ya lo nuevo, nuevo. Pero este año también tenemos nuevo brillo con café y naranja con higos. Sí, la de la borraja se quedan, pues se quedan muy asombrados. La gente no se piensa que con las borrajas se puede hacer una bermelada. La verdad es que sí, sorprende cuando la pruebas. Hemos traído un poquito de cada cosa, un poco de variedad, porque todo tampoco lo puede traer, porque ya sabes tú la cantidad de artículos que tenemos allí en la tienda. Bueno, pues es una feria muy familiar, para mí me resulta una feria muy familiar. Es prácticamente que estuviésemos en familia tanto con las autoridades dirigentes del ayuntamiento, porque la verdad es que te tratan maravillosamente y no te puedes negar cuando te dicen si puedes venir a una feria a decir que no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.